Dirigida por George Clooney y protagonizada por Ty Sheridan y Ben Affleck? Pues hombre, yo creo que hay que verlo, ¿no? The Tender Bar, la nueva película dirigida por George Clooney, basada en las memorias del escritor J.R. Moringer, y donde tenemos como protagonistas a Ty Sheridan y a Ben Affleck. Esta película se estrenó el pasado día 7 de enero en la plataforma Amazon Prime, por lo tanto ya la tenéis disponible por si os interesa echarle un vistazo. Y sí, tenemos a George Clooney una vez más como director. Ya sabéis que después de aquel pelotazo grandísima película Buenas Noches y Buena Suerte, George Clooney ha seguido dándonos buena muestra de qué sabe dirigir, y en este caso tenemos una película bastante melodramática, pero eso sí, con mucho peso positivo. Tenemos la historia de esta infancia que transcurre durante los años 70 con una madre soltera que vuelve a casa de su padre y comparte la casa con una gran familia, entre la que se encuentra su tío Charlie, interpretado por Ben Affleck. A pesar del drama que vive este niño echando de menos la presencia de su padre, creo que en general tiene una infancia que podríamos considerar bastante buena, porque el apoyo de esa gran familia que tiene en casa, y sobre todo la gran figura de su tío Charlie, no sale tan mal parado. Básicamente tenemos una película que nos muestra lo que es el sueño americano de toda la vida, estudiar para tener un buen trabajo, perseguir tus sueños y conseguirlo. Desde luego una de las cosas que más llama la atención es la interpretación de Ben Affleck, que a pesar de ser un personaje secundario, tiene mucho peso sobre la vida de nuestro protagonista, y tiene unas escenas con una química fantástica, tanto con el actor infantil que nos encarna a este protagonista, a Junior, como con Ty Sheridan ya con las escenas un poco ya de adolescente. Un Ty Sheridan que en este caso nos ha mostrado un lado un poco más profundo, más complejo, con un protagonista mucho más introspectivo y un trabajo dramático de peso. Después de haber visto su pequeña interpretación en El contador de cartas y su protagonismo en Ready Player One, creo que es un actor que se puede pulir hasta un punto en el que podamos tener alguna que otra sorpresa por su parte, y que en próximos trabajos podamos verle florecer del todo. Tendremos también la aparición de Christopher Lloyd y Lily Rape, entre otros muchos actores. En cuanto a realización y dirección, la película es bastante estable, se muestra muy constante durante toda la cinta, vamos a tener algunos flashbacks que nos explicarán ciertas cosas, ciertos traumas que el personaje protagonista lleva impreso en su cerebro, y mostrarnos también un momento dentro de la historia de Estados Unidos en el que el país se estaba recuperando y floreciendo hacia unos años 80 en el que el desarrollo fue estratosférico. Desde luego la película te deja con un buen sabor de boca, la película es esperanzadora, positiva dentro de lo que cabe, y como digo, es todo un ejemplo del gran sueño americano. Pero sí que creo que le falta algo más, no se va a quedar en tu retina durante demasiado tiempo, salvo por esa interpretación de Ben Affleck, con la que te da la sensación de que le falta muchísimo metraje y te encantaría que fuera incluso el protagonista de la película. Y a pesar de ser una cinta y una historia llena de melancolía, te deja con una sonrisa, con una buena sensación. Tiene una duración de una hora y 45, lo cual creo que es aceptable para el ritmo que tiene, lo que nos quiere contar y todo ese proceso de maduración de nuestro protagonista. Pero más allá de eso, una buena ejecución, una buena cinta, una interpretación de Ben Affleck especialmente inspirada, y un Tysheridan que nos promete mucho con este trabajo protagonista. Por esto para mí The Tender Bar es un 6,5. Creo que es una película que se disfruta, que es amable, es encantadora, tiene momentos melancólicos, pero tampoco ahonda demasiado en el drama, se deja llevar por ese sueño americano y esas ganas de que el futuro sea mejor, algo que ahora sinceramente nos viene bastante bien. Y se agradece tener una cinta que te deje una sonrisa cuando termina. La película no es pretenciosa, no pretende ser más de lo que es, sino reflejar, tal y como se expresó en sus memorias, esta vida y esta infancia durante los años 70, que se nota que se ha hecho con mucho corazón y muchas ganas, pero más allá de eso creo que no va a ser una cinta que destaque sobremanera durante este año 2022 y finales de 2021, ya que la película se estrenó el año pasado en Estados Unidos. Pero sí, un resultado que te va a dejar un buen sabor de boca. Siempre va a ser un gustazo ver a Ben Affleck dejándose llevar en este papel tan encantador. Cuando la veáis, por favor, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión. Tengo muchas ganas de saber qué os ha parecido. Para mí ha sido un viaje muy agradable. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal que es gratis y me ayudas muchísimo, pero si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Os dejo por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. I've been driving all night, my hand's wet on the wheel.